Paola Suárez confiesa la razón, que le impidió defenderse de la golpiza que le dio su prometido. Se defendió de las críticas recibidas en redes sociales. No te pierdas esta noticia, mejor sigue conmigo para que te enteres de absolutamente todo. Y bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos. Paola Suárez se sinceró con sus fanáticos sobre la razón por la que no pudo defenderse de su pareja, José de Jesús Castro Gómez, quien presuntamente la habría golpeado terriblemente hasta mandarla al hospital y le intentó robar todos los ahorros que tenía. La influencer dijo que ha visto muchos comentarios en redes sociales donde la critican por no defenderse de su pareja. Me dicen que yo, siendo un torote, ¿por qué no me defendí? A lo que respondió que el miedo del momento no le permitió responder como hubiera querido. En el momento, no sé si ustedes lo han vivido. Te paniqueas, afirmó Paola Suárez. El clip fue compartido en la cuenta de Twitter de su amiga Wendy Guevara, con la leyenda, Paola Suárez explicando el por qué no se defendió. Ahí se le ve conviviendo con sus amigas durante su recuperación. Karina Torres también aparece en el video y concordó con que el pánico impide que se defiendan. Además, confesó, Una de mujer se detiene más a hacerle algo a los hombres porque los quieres. A mí me han criticado mucho que yo, siendo un toro al lado de él, compartió Paola Suárez y dijo que aunque él está delgado, pues la tensión y miedo le imposibilitaron detener la agresión. La influencer fue golpeada por su prometido el 10 de enero, horas después de que él le pidiera matrimonio. ¿Cómo les quedó el ojo con esta noticia? La verdad, a mí me parece algo muy absurdo. En esta época, que un hombre tenga el descaro de maltratar a una mujer con o sin motivos es algo completamente desorbitante. Pero bueno, cada quien acepta lo que quiere aceptar. ¿Aún siguen aquí? ¡Es superno! Entonces déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Y si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones y de suscribirte, porque estamos subiendo contenido a diario que de seguro te encantará. Desde aquí, te vuelvo muchos abrazos y besos. ¡Hasta la próxima!